hola amigos del canal hoy vamos a hacer carcamosas este plato típico de toledo que tiene sus variantes bastante parecidas por ejemplo el raso en galicia que es bueno una carne riquísima así que vamos con la receta y vamos ya con los ingredientes para cuatro personas vamos a necesitar un kilo 200 de aguja de cerdo 2 cebollas 5 pimientos de piquillo 4 dientes de ajo un poco de adobo del que uso siempre que tengo un vídeo mi canal lo uso para carnes y pescados 50 mililitros de aceite de oliva 150 mililitros de tomate triturado 200 mililitros de vino blanco y 100 gramos de guisantes de bote lo primero que vamos a hacer es cortar la carne en trozos de unos 4 centímetros de diámetro vamos a ir sacando los trozos así por las juntas y quitando toda la grasa que podamos ¡Ah! y y y ya tenemos los trozos de carne vamos a adobar los extendemos el adobo por todo si no tuviéramos adobo de éste pues le echaríamos un poco de sal y un poco de pimienta lo vamos a dejar unos 15 minutos para que pille el adobo y entre tanto vamos a ir cortando las verduras vamos a coger una sartén vamos a echar el aceite de oliva vamos a esperar a que esté bien caliente y vamos a dorar la carne y y y y ¡Suscríbete! Cuando tengamos la carne bien dorada vamos a reservarla La sacamos así sin el aceite, el aceite que queda en la sartén En este mismo aceite vamos a dorar el ajo Cuando el ajo empiece a estar dorado vamos a echar la cebolla El pimiento también Vamos a dejarlo que se poche 10 minutos antes de echar el vino blanco Ya llevamos 10 minutos pochando el ajo, la cebolla y el pimiento Vamos a echar el vino blanco Vamos a dejar que se haga otros 10 minutos antes de echar el tomate Ya han pasado los 10 minutos vamos a echar ahora la salsa de tomate Lo vamos a dejar otros 10 minutos y luego lo vamos a triturar 10 minutos en fuego medio Si viéramos que se queda muy seco y que podría llegar a pegarse Le echaríamos un poco de agua Vamos a echarlo con cuidado en un vaso triturador Llegó el momento de terminar la receta Vamos a echarlo primero la carne en la sartén Lo segundo vamos a echar la salsa que ya tenemos triturada Y vamos a echar también los guisantes Vamos a dejar que se cocine 15 minutos en fuego medio y ya lo tendremos Lleva 10 minutos ya cocinándose toda la mezcla Ahora es el momento de probar de sal En este caso vamos a echar un poco más 5 minutos y ya lo tendremos Y aquí las tenemos calentitas, humeantes Y vamos a probarlas, a ver que tal están Bueno amigos, pues aquí tenemos esta carcamusa con sus guisantinos y su salsa Vamos a probarla La carne está en su punto exacto, está hecha pero no está pasada Vamos a probar de sabor Está riquísima y jugosa, sin duda una gran receta Espero que os haya gustado el vídeo Si es así dad un like Si no estáis suscritos, suscribiros Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!